Donde se citan datos de diversas fuentes, de fuentes oficiales, incluso internacionales, de visitas de oficinas de Naciones Unidas en ejecuciones extrajudiciales, que demuestran estos índices de letalidad que efectivamente, como muy bien citabas, pueden llegar a una proporción de 30 civiles muertos por cada, en el caso de Secretaría de Marina, un marino muerto, y en el caso de Secretaría de la Defensa Nacional, el dato que da la sentencia es de 19 civiles fallecidos en enfrentamientos versus un militar muerto. En los dos supuestos, en los dos escenarios, son gravísimos los datos, pero en el de Secretaría de Marina, pues ahí está mandando un mensaje ya de una letalidad impresionante, cuando, por cierto, Eunice dijo, Eunice dijo al principio, si se permite el uso de la fuerza, e incluso el uso de la fuerza letal, pero de manera extraordinaria y acotada, cuando sea una razón ya extrema. Pero aquí no sé si eso se configura en todo caso. Híjole, yo creo que se me va a acusar de caer en un lugar común, pero yo creo que es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario, y es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no están entrenados para realizar tareas de seguridad. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha referido. Dice, el entrenamiento que reciben los militares en los estados es para derrotar a un enemigo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues se refiere, ¿no? Allí la Secretaría de Defensa tiene que propiciar un entrenamiento adecuado para situaciones de guerra. Qué bueno que exista ese entrenamiento adecuado, pero que ese entrenamiento no sea aplicado para tareas de seguridad. Y sí, los datos que refiere, pues son muy reveladores. Hay dos que llaman la atención. Tanto la visita del relator de ejecuciones extrajudiciales, que indica, bueno, en ese entonces la situación en México era muy grave porque el Ejército estaba haciendo tareas de seguridad, no había capacitación de policías, esas policías que esperaríamos que investiguen y que el protocolo de Minnesota pueda ayudar para esas investigaciones. Y el otro es el informe de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde da cuenta de esta, pues, de desproporción. Perdón, de un informe respecto a la situación en México, por cierto. Es un documento sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Qué bueno que lo aclara, exactamente, porque la Comisión Interamericana, pues, emite muchos documentos, pero ese está enfocado a la situación de México y hay un apartado específico de ejecuciones extrajudiciales. Y la Comisión Interamericana refiere, bueno, los militares generalmente cuando privan de la vida civiles, pues, van a tratar de justificar diciendo que fue repeliendo una agresión y también en muchos casos los propios militares tratan de alterar la escena del crimen, de manera tal de que parezca que fue un enfrentamiento. Entonces, yo creo que la aportación de la sentencia es la siguiente. Ya vimos la utilidad del protocolo de Minnesota, ya vimos la utilidad de que se apliquen las investigaciones, pero además nos muestra la realidad. Al menos en la época en que sucedieron los hechos, nos dicen, el protocolo de Minnesota está muy bien hecho, contiene estas directrices, pero aplícalo, aplícalo porque tu realidad, Estado mexicano, es que se cometen estas ejecuciones. No están reguladas en el derecho interno, ya lo decía la maestra Unice, es decir, no vamos a abrir los códigos penales de las entidades o el Código Penal Federal y vamos a encontrar una ejecución. Pero también la sentencia en un párrafo muy preciso refiere, que se le dé un tratamiento adecuado no significa violación al principio de taxatividad. Correcto. No se refiere, no significa que se estén creando un nuevo delito de ejecuciones extrajudiciales. No, porque, a ver, qué bueno que lo aclaras, Mario. Para entenderlo bien, lo que el protocolo aporta son técnicas de investigación, pero el castigo que en su momento, la sanción penal que en su momento se determine, pues está fijada en un código penal y responde a una tipificación, como en el caso que nos ocupa, que fue de homicidio. Sí. Tipificación que también incluso puede tener agravantes, como que sean cometidas por servidores públicos o que haya una desproporción entre las armas. Pero a lo que voy es que el protocolo no agrega en términos de descripción típica de conductas ni en términos de determinación de sanciones. Esto está en la legislación mexicana. Ese es el punto principal. Sí, porque hubieron críticas en el sentido de que, bueno, allí se está creando otro tipo penal. No, no, no. Lo que dijo la Suprema Corte fue únicamente decir estos tres elementos son los que concurren en una ejecución extrajudicial. Privación arbitraria de la vida de una persona, que esa privación arbitraria fue cometida por agentes del Estado y que fue realizado por actos o misiones del Estado o incluso bajo la tolerancia de que otros civiles cometieran esa privación de la vida. Hay que darle un tratamiento adecuado. Y el protocolo de Minnesota es un documento muy completo. Sin duda, sin duda. Ahora, Eunice, aquí lo curioso en el relato que tú nos presentaste al inicio es que es la persona responsable, bueno, lo digo porque así fue determinado en sentencias, de haber cometido el delito de un misil, que dice, oigan, pues si van a investigar, investiguen bien, aunque yo vaya con carácter de imputado, pero investiguen bien. Y de todas formas, la conclusión de la sentencia es que así tiene que ser, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, aquí el quejoso pues alegaba que no se investigó bien la cadena de mando porque él obedeció órdenes de un teniente coronel que obviamente era de una jerarquía más arriba que él. O sea, si eso lo exime o no lo exime de responsabilidad, no sé, ahorita ya está en crux, mejor sé que está en cumplimiento la sentencia, y eso ya lo determinará el colegiado si el protocolo, bueno, si estas directrices le benefician o no. Pero sí, efectivamente, como lo venían diciendo, el propio protocolo creo que tiene aquí un apartado, ¿no? Donde habla de precisamente de qué pasa con este tipo de ejecuciones y cadenas de mando y todo eso. Incluso hay un tema ahí de identificación de las balas y las armas utilizadas. Que también él dice, ¿no? A ver, pues, si hubieran aplicado bien el protocolo, hubiéramos tenido certidumbre respecto de cuáles fueron las armas empleadas y la munición que al final priva de la vida a las víctimas originales. Sí, porque él dice que obviamente al ser armas que pertenecientes al ejército, pues están, resguarda, no tienen, están matriculadas, saben de qué cartucho pertenecía a qué arma, y así se hubiera, este, el supuestamente deslindado de responsabilidades, si desde un inicio se hubiera hecho esta, bueno, esta, esta, bueno, esta descripción de cada arma y las municiones que se utilizaron. Y eso estaría, digamos, posibilitado, fomentado, en virtud de la observancia puntual del protocolo en Minnesota. Exactamente, porque son los, bueno, supuestamente va con esos, sobre esos parámetros.